El Consejo de Administración de las Empresas Mires hacia abajo para preparar el terreno antes de tomar el siguiente paso Solo quien mantiene la mirada en el lejano horizonte encuentra el camino correcto Esta frase es muy pertinente para un Consejo de Administración Ya que un Consejo de Administración es la más alta autoridad que se da en una organización Y que tiene el mando y no solo el mando sino tiene las funciones más importantes, más relevantes de dicha organización Un Consejo de Administración es imprescindible en cualquier empresa, en cualquier organización Independientemente de su tamaño, independientemente de la antigüedad de la empresa Independientemente de a qué se dedique o qué tanto venda Porque es una oportunidad que se dan los dueños o los principales funcionarios de la empresa De salirse de la operación diaria y entrar en la parte de las decisiones más importantes En la parte más estratégica del negocio Ver el negocio un poco desde arriba y dejar de estar en la operación Que muchas veces obstaculiza que ellos puedan ver al negocio Estar en la operación genera muchas cegueras de taller Que no permiten ver cómo está el negocio Y por eso vale la pena siempre para todo negocio tener un Consejo de Administración El Consejo de Administración tiene varias funciones muy muy importantes Destacaría en primerísimo lugar la planeación El Consejo de Administración debe prever qué va a pasar con la organización Qué va a pasar con la empresa Para después establecer un plan que permita llegar a esos objetivos Aquí valiera la pena mencionar que la planeación es clave que sea participativa No podemos tener una planeación exitosa si en los planes, en el cómo lograr estos planes No participaron las personas que lo van a hacer Las personas que van a responsabilizarse por los proyectos Así que esta es con mucho la función más importante, más relevante de un Consejo de Administración Pero también por consecuencia una función complementaria desde luego es la de el control Es también indispensable que un Consejo de Administración no sólo sepa a dónde van Sino que esté verificando constantemente si están logrando los objetivos, las metas Que los acercan a ese gran objetivo final que han planeado Y que han planeado, insisto, entre todos bajando al menor nivel posible de la organización Así que estas serían dos de las funciones Y la tercera, que también es muy importante particularmente para las empresas familiares Es que el Consejo de Administración debe nombrar a los principales funcionarios Incluyendo en este grupo al propio director general Sabemos muy bien que las empresas familiares, uno de los grandes problemas Es la sucesión de la dirección general Y que ahí muchas veces se acaban empresas Y lo que es peor, se acaban familias Cuando es el Consejo de Administración quien decide a quién va a ocupar los principales puestos Se evitan muchos, muchos problemas de familia Y esto normalmente lo van a hacer para hacerlo de una manera correcta Teniendo un perfil de cada uno de los puestos Y este perfil pues va a permitir que solitos Los que están aspirando a lo mejor familiares a un determinado puesto Sepan si caben, si pueden concursar o no pueden hacerlo Con esto terminamos nuestro comentario del día de hoy Les recuerdo mi correo electrónico para contestarles cualquier duda que tengan Hasta la próxima, entre tanto espero que les vaya muy bien Gracias Gracias